10 pasos para ser un buen tatuador Punto número 1 Saber dibujar Si eres una persona que sabe dibujar se te facilitará el aprendizaje y el tatuaje ya que podrás dimensionar, darle profundidad e incluso se te facilitará hacer sombras pero si eres una persona que no sabe dibujar se te va a complicar todo este mundo esto no quiere decir que si no sabes dibujar no vas a poder tatuar claro que vas a poder tatuar simplemente que no vas a poder elaborar un diseño desde cero y solo harás una copia de tatuajes que ya existen por ejemplo, tu imprimirás una imagen y la transferirás a la piel y rellenarás y sombrearás o harás lo que tengas que hacer pero siempre considerando un diseño que ya está hecho de igual forma, solo podrás hacer trabajos pequeños y sencillos porque no tienes las facultades para poder desempeñar un buen trabajo el consejo que te doy es que si no sabes dibujar tomes un curso en línea afortunadamente existen muchas plataformas digitales o incluso canales de YouTube en donde puedes tomar un curso de dibujo y así se te facilite el arte del tatuaje punto número 2 practicar la parte fundamental de ser un buen tatuador es la práctica recuerda, practicar, practicar, practicar como somos personas que apenas vamos a empezar a tatuar vamos a practicar nosotros en naranjas, limones, manzanas o plátanos piel sintética, piel de cerdo recuerda, nunca cometas el error de tatuar en piel humana si apenas te estás iniciando en este mundo punto número 3 higiene la higiene es un punto muy importante en el tema del tatuaje ya que vamos a tatuar a personas y si no tenemos la higiene de vida podemos contaminar o podemos causarle un daño físico a nuestro cliente es muy importante utilizar guantes utilizar jabones antisépticos utilizar tintas originales utilizar material de calidad no reutilizar las agujas utilizar vital todo esto con el fin de salvaguardar la integridad física de nuestro cliente por ejemplo he visto videos donde hay personas que están tatuando y solo ocupan un guante en su mano y la otra con la que estiran la tienen libre sin guantes y está haciendo contacto directo con la parte donde se está tatuando o donde se está haciendo una herida superficial esos errores no debemos de cometerlos ya que podemos ocasionar un problema en la piel a nuestro cliente punto número 4 comprar material de calidad como ustedes saben existen muchas empresas que venden material de tatuaje desafortunadamente no todas venden material de buena calidad ya que hay mucha piratería en este medio y en muchos más por ejemplo las agujas si son de buena calidad traen mucho filo vienen esterilizadas y demás nosotros si compramos en cualquier otro lado no sabemos que procedencia tengan esas agujas no sabemos si están esterilizadas no sabemos si las personas que empacan el material tienen higiene de vida las tintas por ejemplo no las fabrican ustedes mismos hay personas que hacen sus propias tintas y no tienen y no tienen la esterilización de vida con su propio material y esto podría ocasionar daño a nuestros clientes es por ello que mi consejo es de que si vamos a empezar a tatuar vamos a comprar material de buena calidad así su trabajo será de mejor calidad los colores se verán súper más intensos las agujas tendrán más filos y haremos una línea perfecta e incluso como les he dicho en videos anteriores si quieren comprar una máquina de tatuar como ustedes van a empezar no es necesario comprar una máquina súper cara recuerden la máquina no hace al tatuador si desafortunadamente veo que el tatuaje no es lo que me apasiona no pasa nada y puedo dejar a un lado las máquinas no van a perder mucho van a perder unos pocos pesos o unos pocos dólares en la inversión que hicieron ese es mi consejo si van a empezar a tatuar utilicen material de buena calidad con respecto a la máquina va a depender mucho ya de ustedes punto número 5 calibración la calibración es una parte fundamental en el arte del tatuaje si tú tienes calibrada tu máquina de manera adecuada tus trabajos van a salir a la perfección es por ello que te invito a que aprendas de manera adecuada la calibración de tu máquina créeme que no es nada complejo aquí en el canal tengo unos videos de cómo calibrar para líneas y cómo calibrar para relleno esto también lo vamos a ver en el curso la parte fundamental del tatuaje es la calibración si tienes su máquina al 100 tus trabajos van a salir de la mejor calidad punto número 6 ergonomía este punto es muy muy importante porque de acuerdo a tu posición va a ser la calidad del trabajo que vayas a hacer obviamente si tú tienes una posición cómoda el trabajo se te va a facilitar pero si tú a la hora de empezar a tatuar o estar tatuando tu posición es incómoda probablemente tu trabajo no quede de la mejor manera ya que pues vas a tener dolor de muñeca dolor de espalda etc es por ello que es muy importante la ergonomía y el confort y la comodidad tuya si tu cliente no está muy cómodo pues no pasa nada o sea si pasa tal vez esté muy incómodo y sienta incomodidad dolor en la posición que está recuerda es mil veces preferible que tú estés cómodo ya que tu cliente va a preferir estar incómodo y tener un buen tatuaje porque no creo que tu cliente quiera estar cómodo y tener un mal trabajo porque tú estuviste incómodo es por ello que te sugiero que si vas a tatuar tengas una comodidad del 100% para que así puedas ejecutar un buen trabajo punto número 7 si vas a empezar a tatuar yo te sugiero que empieces por tatuajes pequeños por cosas simples sencillas por ejemplo nombres letras un tribal diseños que no estén complejos no quieras empezar a correr si apenas vas a empezar a gatear vamos a empezar de poco en poco recuerda en todos los trabajos se empieza desde abajo empieza a hacer trabajos pequeños sencillos posteriormente empezarás a hacer trabajos más complicados no quieras empezar haciendo realismo no quieras empezar haciendo diseños que tengan sombras complicadas ¿por qué? porque créeme que el dibujo no es lo mismo que un tatuaje en la piel considero que hay personas que tienen el don y que saben dibujar y que a la primera agarran una máquina de tatuar y lo hacen de la mejor manera en la piel pero créanme que es diferente dibujar en una libreta que dibujar o tatuar en piel humana mi consejo es que si vamos a empezar empecemos de poco en poco y con la práctica y la experiencia que nos vaya dando la vida vamos a ser unos mejores tatuadores punto número 8 no reutilizar el material desafortunadamente existen personas que reutilizan su material esta práctica no la debemos de llevar a cabo ya que podemos tener una contaminación cruzada y causarles problemas físicos a nuestro cliente por ejemplo hay personas que hoy realizan un tatuaje y le dicen al cliente bueno si mañana regresas a la otra sesión voy a guardar las agujas para reutilizarla no hagan eso esto puede ocasionarles problemas a nuestro cliente cada que vayamos a empezar a hacer un tatuaje hay que utilizar material nuevo no debemos reutilizar las agujas tampoco los cubre clip core la vaselina las retapas nada todo eso es desechable esto con el fin de evitar cualquier contaminación en nuestros clientes y así evitar un daño físico a ellos punto número 9 este punto no es menos importante como ustedes saben cuando uno se va a tatuar lo que quiere es que los colores queden intensos que queden fuertes si nosotros rebajamos las tintas el color va a bajar su tonalidad e incluso si utilizamos un color original directo así como viene de fábrica el tono baja un 20% un 10% pero si nosotros para tratar de cuidar nuestro material y que no se nos agote pronto lo rebajamos obviamente la calidad del trabajo que vamos a hacer no va a ser la adecuada no va a ser la misma a utilizar un material de calidad que viene de fábrica al 100% los colores van a quedar menos intensos e incluso no sabemos o sea si se dedican a rebajarla con qué material la van a rebajar y al utilizar cualquier material podemos contaminar esa tinta y echar a perder todo eso no rebajemos nuestros materiales por ejemplo nuestro gel electrográfico las tintas ni todo aquel material que estemos utilizando cuando vayamos a tatuar punto número 10 no utilizar máquinas de tatuar caseras se preguntarán por qué no debemos utilizar una máquina de tatuar casera como ustedes saben el tatuaje requiere de mucha higiene si nosotros utilizamos una máquina de tatuar casera utilizamos en ella una punta y esta punta es un lapicero y ese lapicero es el único que se utiliza no cambiamos estas puntas o estos lapiceros cada que vamos a hacer un tatuaje y obviamente cuando nosotros hacemos un tatuaje dentro del lapicero queda plasma vamos a llamarle así y pues esto puede ocasionarle un problema a todas las personas que estemos tatuando en videos anteriores yo les mostré cómo fabricar su propia máquina de tatuar casera artesanal tipo rotativa pero esta máquina que fabricamos es esta es casera rotativa artesanal pero es tipo profesional ya que a lo que yo me refería con una máquina casera es de que no le podemos poner un grip o un tubo nosotros en una máquina casera utilizamos un lapicero y ese lapicero lo utilizamos para tatuar a todas las personas esta es una máquina pues yo la considero profesional ¿verdad? está hecha con un motor tiene una biela tiene una base y su prensa para que sujete el tubo este tubo cada que vamos a tatuar se cambia y se esteriliza para poder utilizarlo no podemos utilizar este mismo grip para todas las personas si no lo hemos esterilizado es por ello que les sugiero a todos ustedes que si vamos a tatuar no lo hagan con máquina de tatuar casera de igual forma en el segmento anterior yo les dije que empecé a tatuar con máquinas de tatuar hechizas pero cabe mencionar que yo lo hice porque no había nadie en facultado que me enseñara los procedimientos o los pasos a seguir y como en verdad me gustaba el dibujo pues yo mismo fabriqué mis máquinas los tatuadores en ese entonces o hasta la fecha existen tatuadores que no te proporcionan información son muy celosos de su trabajo ya que les costó mucho llegar hasta donde están pero es por ello que yo les estoy dando estos consejos para que no cometan los mismos errores que yo cometí bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño video que estoy haciendo para todos ustedes espero que les sirva de mucho la poca o mucha experiencia que yo tenga lo hago con mucho cariño y mucha pasión para apoyar a todas esas personas que quieren iniciarse en el mundo del tatuaje recuerden este curso es completamente para personas que quieren iniciarse o que quieren ser tatuador no para personas que ya son tatuadoras semiprofesionales o profesionales es completamente para personas principiantes pues bueno amigos por favor les invito a que me regalen un like que se suscriban y que activen la campanita para ver más videos como este y sin más hasta la próxima y sin más y sin más y sin más y sin más